Los concejales del municipio de Arauca preparan cronograma para las citaciones a control político a algunos funcionarios del gobierno municipal durante estas sesiones ordinarias. Las primeras que podrían pasar sería la Secretaría de Salud e Inclusión Social. En este periodo de sesiones, como corporación, los 15 concejales vamos a organizar un cronograma de trabajo donde vamos a invitar a diferentes secretarías, diferentes entidades, para que nos ilustren qué ha venido sucediendo y cómo se ha venido manejando el tema de la pandemia y lo que estamos viendo en el municipio de Arauca, Carlos. Según el concejal del municipio de Arauca, Juan José Ramírez, las dos secretarías que pasarían de primero sería la de Salud e Inclusión Social debido a la pandemia del COVID-19. Claro que sí, Carlos. Entre el cronograma que vamos a organizar están estas dos secretarías donde queremos que nos ilustren los araucanos cómo han venido manejando el tema de la pandemia, la administración municipal. Sabemos que ha estado comprometida con el tema, pero es bueno que los araucanos sepan qué ha hecho la Secretaría de Salud, qué ha hecho la Secretaría de Inclusión Social con el tema de las ayudas humanitarias, etc. Un tema fundamental y que sé que le vamos a dar mucha relevancia a la corporación es el tema de la seguridad, Carlos. Vamos a invitar a la Policía Nacional para que nos digan también cómo se ha manejado el tema de las medidas, los decretos, que a veces tomar estas decisiones no son fáciles porque no se puede tener contento a todo el mundo, Carlos, pero es lo que hay que hacer en estos momentos de pandemia. Pienso que tomar decisiones acertadas no es fácil. También se tendría en cuenta en los debates del Consejo Municipal de Arauca la grave crisis que atraviesan los comerciantes del municipio capital por la pandemia del COVID-19. Tomar en cuenta es el tema de los comerciantes. Yo sé y como economista me pongo del lado de los comerciantes ya que tuve un gran apoyo de parte de este gran sector tan importante en la economía del municipio de Arauca, pero sí hoy quiero invitarlos de manera respetuosa a los comerciantes a que manejemos bien los protocolos de bioseguridad, a que entendamos que esto no es un juego, que es una pandemia, que si bien es cierto necesitamos vender, necesitamos ir reactivando nuestra economía poco a poco, pero sí manejándolo de la mejor manera, manejando cada quien sus protocolos de bioseguridad y siendo muy, muy educados en cuanto al manejo de esta pandemia que nos afecta a todos los araucanos, Carlos. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca será invitada en el momento que se lleve a cabo el debate de los comerciantes en el Consejo. Queremos invitar a la Cámara de Comercio. Yo sé que la doctora Lina Merchan ha venido haciendo un trabajo con los comerciantes y ella va a estar siempre de la mano de este gran sector para que vayan poco a poco reactivando la economía. Lo que decía ahorita Carlos, es muy importante tomar decisiones acertadas como institución en este momento no es fácil, porque no podemos salvar la economía y salvar la salud. Yo pienso que tenemos que buscar estrategias para que salvemos una sola, pero que lo hagamos de la mejor manera, recíprocamente, donde vayamos avanzando y podamos salir de esta pandemia que nos viene afectando a todos los araucanos. Por el momento se iniciará el cronograma con la participación de los 15 concejales del municipio de Arauca. Sí, hoy vamos a hacer una proposición, los 15 concejales, para hacer unas invitaciones de manera respetuosa. No se le va a citar a nadie para darle palo, sino hacer un control político efectivo. Donde queremos es ilustrar a los araucanos y que sepa qué estamos haciendo como corporación municipal en estos momentos de crisis cuando nos necesitan a nosotros como servidores públicos, Carlos. En los próximos días se conocerán las fechas de las citaciones de las diferentes secretarías del Consejo Municipal de Arauca a control político.